¿Qué pasa con la policía? Porque entorpecía la investigación, entonces no subí nada a las redes hasta que, bueno, solamente recuperé el televisor. No estoy llorando por las cubiertas, como dicen, ni nada. Son años de trabajo mío. Igual, a ver, ¿cuatro cubiertas? Tienen un costo, digo, tranquilamente podrías estar molesta, enojada por eso. Sí, bueno, todo lo que es, es material. Se robaron celulares, se robaron, porque yo ayer dije algunas veces, la computadora, se robaron las cubiertas. Entonces, bueno, gracias a Dios el ESMAR lo recuperé. Y bueno, hay muchas cosas más que de a poco me estoy dando cuenta que me faltan. Pero bueno, yo lo que quiero es recuperar la computadora, que es donde está toda la información que mi hija, que está estudiando, que está en la facultad, y bueno, la necesitamos. Eso es lo que necesito en estos momentos. Y las cubiertas. Basta de insultos por las redes, basta de insultos por los diarios digitales. Es decir, yo cuando fui a verlo a Loncón, yo simplemente le pedí ayuda para poder esclarecer esto. Nada más. Y en ningún momento le dije, vamos a ir a la justicia. No, la justicia, ya está en manos de la justicia. Dejemos que la justicia actúe. A ver, vamos a dividir las cosas en dos partes. Primero, vos no hiciste ninguna de estas publicaciones que se han conocido de apedrear al taxi. Esto no lo hiciste vos. No, no, no. De apedrar. No, ¿cómo voy a salir a hacer esas cosas? Tampoco de ir a insultarlos. Tampoco decir, no, no tomen ese taxi. Si yo uso el taxi, ¿cómo voy a decir que no tomen ese taxi? ¿Me puede llegar a venir a buscar a mí? Bueno, me tengo que subir. Y bueno, acá se está mezclando todo. Entonces, separemos. Ahora bien, y te pregunto para analizar esto, ¿no? Porque vos tenés un video, que es desde donde surgen estas publicaciones y demás, que la gente las ha tomado y ha agregado estas cuestiones con las que vos no estás de acuerdo. Pero hay un video que muestra claramente un rol que en apariencia no es tan pasivo del taxi. O sea, el taxi, cargan el taxi con los elementos robados. Digo, es por lo menos llamativo el episodio. Claro, lo que llama la atención del video es que suben las cosas al taxi. ¿Cómo fue la situación? Yo no la sé. Es decir, yo lo único... Ahí yo es lo que tengo. Yo no estaba en Bariloche. Cuando yo llegué, los vecinos me entraron a pasar los videos que son caseros, ¿no? Y bueno, y yo tengo varios videos. Y bueno, y ahí en todos los videos salía el taxi. Entonces fue... Y también ellos empezaron, todos los vecinos, por la inseguridad que hay en el barrio, quisieron subir también los videos. Y bueno, y ayudarme, porque somos vecinos, ¿no? Y bueno, y es la primera vez que pasa algo tan fuerte al mediodía, a las 17 horas, en pleno día. ¿Cuánto tiempo dura el momento en el que las personas, los delincuentes salen y se ponen a cargar el taxi? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y yo creo que deben haber demorado media hora. Una cosa así, más o menos. Digo, hay que ubicar cuatro cubiertas en un vehículo, un televisor de 55. No, cuando suben las cosas al taxi, 20 minutos.